Chicas, aquí están sus teléfonos, este es el tuyo y este es el tuyo. Ay, pero qué lindo está este morado. Ay, pero mira qué lindo está, me encanta. Ay, sí, yo se puede elegir. Sí, está muy bonito este color. Pero este está muy bonito también. Sí, está muy bonito, pero me gusta más este. Este color morado está lindo. Sí, pero mira este, míralo bien. Sí, está lindo, pero el color morado destaca más ese, más lindo. Ay, pero qué lindo está este teléfono morado. Yo también lo quiero. Y si ella se lo va a llevar, yo también tengo que llevarme este teléfono morado. Chicas, pero lo que importa es el teléfono, las características, no el color. El color es simplemente el color. ¿Verdad? Amiga, ¿no te gustó? Ese fue el que tú encargaste, el color Bits, porque es tu color favorito. Ese morado me encantó, está muy bonito. Tengan pendiente que esto es una tienda exclusiva. Y que esos teléfonos vinieron directo a las manos de ustedes. Wow, me gustó ese marado, me encantó. Ay, sí, hasta a mí. Está muy lindo. Nada, pues, le voy a empacar sus teléfonos. Mira, lo que te voy a decir. Yo quiero otro teléfono. Quiero uno de ese mismo color. Ahora mismo. Yo voy a tener que pasar con mi jefe para que las atiendan, porque ya yo no puedo. Pero, pero, Dios mío, qué incompetente. Ya, pero yo no veo qué es lo que tiene el teléfono. Si son iguales, lo único que varía es el color. Es que yo no quiero aquel teléfono. Yo quiero un teléfono así mismo, amiga. Tú y yo tenemos que estar iguales siempre. Sí, pero tú tienes que decirlo antes, porque ese fue el que tú encargaste. El gris, que es tu color favorito. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya no es mi color favorito. Ahora mi color favorito es este. Y quiero uno de este mismo. Y de esta tienda no me voy sin un teléfono de eso. Pero tú tenías que decirlo antes, porque para encargarlo antes, ahora vas a hacer doble encargo. Vamos a esperarte lo tengan aquí, porque de aquí no me voy sin ese teléfono. Bueno, jefe, mire, tenemos un inconveniente con unas clientes que encargaron un iPhone 15. Lo pidieron de un color y ahora resulta que quieren otro igual y tengo ese pequeño inconveniente. Adelante, ¿qué podemos hacer? Mira, lo veo muy difícil. Tú sabes que el iPhone 15 está ahorita apenas en el mercado y nosotros somos de los únicos que estamos en la ciudad con este tipo de teléfonos. Así que no veo mucho que podamos hacer. A ver, tú le presentaste el otro iPhone que tenemos, el azul. Solo eso me falta. Mira, yo en realidad no entiendo cuál es el... O sea, el inconveniente es solamente con una de las chicas o con las dos? Con una de las chicas. Una quiere igualar a la otra. Pues mira, yo más o menos sé de quién se trata, porque esto lo hemos manejado nosotros, ¿cierto? De la mano, porque son los iPhone que llegan apenas y se piden por encargo. La verdad, no veo el por qué tengamos que hacerle el cambio. Explícale, dile que tenemos un nuevo iPhone y dile que le vamos a dar de pronto ese en cambio de ese color, pero no le podemos dar el mismo color del otro porque tenemos esos tres colores solamente. Ok, le voy a ofrecer el otro, voy a decir que tenemos eso disponible y que es todo lo que podemos hacer por ellas. Sí, mira, y aparte de eso, revisa si podemos pedir unas cámaras de seguridad, por favor, que ya se nos están acabando. Ok, en breve. Gracias. Dios mío. Papá, vine hoy a verte porque ya mañana regreso a Santo Domingo para terminar los estudios. Tú sabes que no puedo dejar los estudios porque después soy yo que te voy a mantener. Eso espero, hija. Qué bueno que viniste a verme. Mira, papá, me tiene... Ah, ¿puedo ver? Ay. Por ahí vende muchas cosas, ¿eh? Sí, pero mira, no traje mi cartera. ¿Tú crees que me pueda comprar o no? Porque no quiero que el teléfono se me caiga y después... Bueno, sería un problema, sí, entonces tendría que comprarte otro. Ese te lo compré yo, ¿recuerda? Sí, en la casa yo te doy el dinero. No te preocupes, yo lo pago, tengo algo de efectivo. Ay, me sé que te quema tanto, vamos. Vamos. Mira, señorita, aquí le traje el teléfono que le prometen. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Este teléfono? Ese es un teléfono azul. Yo no quiero este teléfono. Yo quiero un teléfono morado. ¡Señorita! Señorita, me puede costar mi trabajo. A mí no me importa. A mí sí. Consígueme mi teléfono. Yo le voy a buscar a mi superior. ¡Búscame el teléfono! ¡Morado, que no se te olvide! Amiga, ¿pero por qué haces eso? Eso no está bien ahora. Eso... ¿Vas a pagar el doble entonces? ¿Que yo voy a pagar qué? Yo voy a pagar por el teléfono morado cuando me lo traigan. Porque, amiga, obviamente nosotros tenemos que estar iguales. Yo quiero el mismo teléfono que tú tienes. Ya, pero si no hay, no hay. No hay, no lo forces. Si es el que está disponible, ya. Es que yo no quiero esto. Si tú no lo quieres, compre en otra tienda. No voy a ir a ninguna otra tienda. Vine aquí porque aquí supuestamente tienen exclusividad y yo quiero mi teléfono morado. Sí, pero tú no debes estar de esa manera. Miren, vamos a tranquilizarnos y vamos a sentarnos porque yo voy a esperar mi iPhone morado. Vamos. ¿Qué pasa aquí? Que no hay quien atienda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a PhoneComputer. ¿En qué les puedo ayudar? Gracias. Yo necesito un cover para mi teléfono. Claro. Claro que sí. Deme un segundo que voy a revisar a ver qué les gustaría. Pero venga, y aparte de eso, ¿no les gustaría de pronto, no sé, otros cover? No tengo promoción para que busquen de pronto cuatro cover mucho más baratos. Por aquí tengo iPhone Watch, yendo Airpods. ¿Usted, señor, de pronto no quiere cambiar su teléfono? No, no, no. Es suficiente con el cover que ella pidió. Mire, mire que ya es la hija consentida. Ya los he visto de ustedes por ahí. Usted debería comprarle a ella. ¿Quiere un iPhone morado? Oiga, ¿algún problema? No, señor, tranquilo. ¿Pueden regresar después? No, 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 no. Permítame, yo le doy su cover. Deme un momento. ¿Qué color lo desea? Transparente, por favor. Transparente. Perfecto. ¿Este transparente le gusta? Sí, puede estarse con acto. No, si no, me dice porque la idea... Mira este tan lindo. Este nos vino de última colección. ¿Cuál es Tamás? Transparente que pediste. ¿Puedes cuesta? Si quieres, llévese los dos por 500. Me parece muy bien. Sí, yo. Yo de una vez lo organizo a todos, señor. Claro, si estamos trabajando. Listo. Muchas gracias. Y listo, bueno. Dale, ya saben pues para que vuelvan. Listo. Muy linda su tienda. Gracias, gracias. Vamos, hija. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es este escándalo? Estas señoritas no permiten trabajar, se le trajo lo que necesitaban, la señorita no lo quiere recibir, le explico las condiciones, le digo que somos una tienda exclusiva, que traemos esos modelos específicamente para ellas porque ellas lo pidieron y no me entiende. A ver, señor, en primer lugar, me le baja dos tonitos a su tono, ¿oyó? Lo que pasa es que venimos aquí a comprar dos teléfonos iPhone, entonces yo vi el color de mi amiga y yo quiero un color así mismo porque nosotras dos obviamente tenemos que tener todo igual. A ver, no habíamos quedado en que usted iba a solucionar el problema que teníamos, ustedes no le mostraron el otro teléfono para que mirara a ver, mire, nosotros somos una tienda exclusiva, la empleada que tengo aquí, la más capacitada, ya le explicó que no tenemos para darle los teléfonos del mismo color, son teléfonos que son con el mismo procesador pero no tenemos el mismo color, así que por favor, revisen y solucionen ese problema tranquilas. Está bien, porque me están haciendo acá un tremendo escándalo. A ver, ya le dije, a mí no me interesa, los teléfonos son esos que me están presentando, yo quiero mi iPhone modado, ¿es tan difícil entender eso? Me canso de explicarle a la señorita que los teléfonos son edición limitada y que si se pide un equipo a la tienda, estamos esperando que el cliente pase a recogerlos, pero ella no me entiende. Mire, señorita malcriada, con todo el respeto le digo que aquí en esta empresa no estamos para suplir sus caprichos, lo que estamos haciendo es dando un buen servicio, ella le está diciendo todos los parámetros que tenemos, es una tienda exclusiva donde no podemos estar dándole el color que usted quiera, es que nosotros no somos fabricantes, somos distribuidores, así que por favor le pido que respete mi tienda y aprenda a entender lo que le estamos diciendo, usted es un adulto, sí, sí, soy un adulto y por eso quiero decirle que yo estoy en todo el derecho de cambiar las veces que yo quiera, sí entiendo que pedí un iPhone gris, pero automáticamente vi el color de mi amiga, del teléfono de mi amiga, yo también quiero uno y estoy en todo el derecho porque yo voy a pagar mi dinero, así que por favor búsqueme el teléfono, sí, pero es que tú tienes que entender que si no está ese color disponible, tú no puedes forzarlo, mira amiguita, te recuerdo que con el dinero que tú vas a comprar el teléfono, yo te lo voy a facilitar, o sea te lo voy a prestar, así que bájate, que si no salgo de aquí con el teléfono morado igual que el tuyo, ninguna de las dos no lo llevamos, ok, además búsqueme a su jefe por favor, el supervisor, el gerente, lo que sea, pero no quiero verlo a ustedes dos, quiero ver el dueño de la tienda, claro señorita, ya le traigo el dueño de la tienda, y aparte de eso le voy a traer el teléfono azul del que tanto hemos hablado, está bien, porque no entiendo cómo es posible de que tenga que venir usted a descubrir simplemente un color en específico sabiendo que lo importante es el procesador, por Dios, pero ya se lo traigo, permiso, y al jefe también, qué patéticos, aquí la única envidiosa eres tú mi amor, porque nosotros vinimos aquí las tres a comprar un teléfono y tú no vas a comprar nada, solamente estamos mi amiga y yo comprándolo, muy bien señorita, aquí está el jefe, ¿en qué le podemos ayudar? o sea que poniéndote una chaqueta ya te convertiste en jefe, ay no, no puedo creer, mire señorita, al parecer para usted una persona que tenga una chaqueta o que esté organizada de ser el dueño de la empresa, pero no, yo empecé esta empresa desde abajo y a mí siempre me ha gustado atender a mis clientes y yo no tengo por qué vestirme diferente, a mis empleados simplemente porque una persona que cree que está comprando en la tienda más exclusiva, que obviamente es la mejor tienda de la ciudad, tiene que estar vestido de la manera que a usted le guste, yo lo que estoy haciendo aquí es trabajando, a diferencia de usted que lo único que está haciendo es generando un capricho, ni siquiera está comprando, así que mire señorita, me hace el favor y revise este teléfono, que este teléfono está perfecto para usted. ¿Ese teléfono por qué está dañado? ¿Qué pasó aquí? Bueno, la señorita con su ira y su rabia lo tiró, no pensé que se había roto. Aparte de brindar un mal servicio, eres mentirosa, a ver, revisen las cámaras, yo en ningún momento rompí ese teléfono. Me parece perfecto, yo tengo mis cámaras aquí en mi teléfono, voy a verificar dónde están. Y aquí están sus amigas del testigo. Yo no me voy a hacer responsable. No se va a hacer responsable, ¿por qué? Por estar aquí, por tener esas, por en las cámaras aparecer como usted, tira mi teléfono. ¿Y ahora qué tiene que decir? Pues que todo es tu culpa. Porque, a ver, yo vendí un teléfono morado y este es el teléfono que yo quiero, nadie te mandó a traer a ti un teléfono azul. Yo no quiero esa porquería, obviamente. Claro. Bien, pues. Todo es mi culpa por intentar brindarle un buen servicio y tratarte de complacerla. Buen servicio. Por querer ganarme mi comisión y complacerla a ustedes. Pues mira, queridita, gánate tu comisión en otra cosa, ¿ok? En el servicio que me estás brindando, no te la vas a ganar. Mire, señorita, para nada. Ella está dando un muy buen servicio. Le ha explicado todo en mil maneras. Y lo único que usted ha hecho es tratarla mal y venir a creer si usted es la dueña de este negocio, donde el dueño de este negocio soy yo. Así que mire, tenga su teléfono para que de una vez mire qué va a hacer con él. Y a mí me lo va a pagar completico, ¿me escuchó? Aquí tengo las cámaras y puedo llamar a la policía para que vengan a obligarla a pagar ese teléfono. ¿Me entendió? Sí, pero no hay que llegar a ese extremo de llamar a la policía. Claro que no. Ay, mire, con el dinero que yo iba a pagar el otro, entonces le voy a pagar este. Mire, me hace el favor y me lo paga. Me parece muy bien. Y usted, señorita, no tiene que estarle pidiendo plata a una persona como esta. Aprenda a buscar sus amistades. Son amistades de verdad, no una persona que es tan superficial. Mire, señorita, aquí le podemos hacer el crédito aquí en Pong Computer. Así que no hay ningún problema. No se preocupe, acá tenemos a cero interés y no tiene que estar pidiéndole plata prestada a una persona tan mezquina como ella. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces, no hay ningún problema. Ella ya le va a traer su teléfono y dice, acompáñeme, por favor. Esta señorita cree que por tres pesos tiene que estar humillando a los demás. Ay, señorita, ya compórtese, por Dios. Me va a abrir un crédito. A mí también. Vámonos. Ahorita, mire. Hágale, pues. Muchas gracias por venir. Y gracias por trabajar tan limpio. Bueno, señorita, disculpe por el comportamiento de nuestra amiga, que ya no va a ser nuestra amiga. Porque ese comportamiento, no. Ay, sí, mira, yo no pensaba que Yerixa iba a actuar de esa manera. Pero uno nunca termina de conocer a las personas y de verdad, te ofrecemos una disculpa. Así es. Disculpas aceptadas. Yo entiendo la situación. No es culpa de ustedes, pero gracias por disculparse. Pasemos para hacerle el contrato y tomar sus datos para explicarle los pormenores del contrato.